Pueden llamarme General Cara Hormiga Y ya que saben que pertenezco a las fuerzas especiales van a saber que me muevo con mucha estrategia Aquí le llaman campear, pero no es lo mismo, es moverse con estrategia No, no es campear, no, para nada Aquí me estoy moviendo con estrategia Mucha estrategia Demasiada estrategia Basta de estrategia, voy a mostrar de que estoy hecho De sangre como todos los demás Ahora si, vuelvo a la estrategia Me acaban de hablar mis superiores y quieren que deje la estrategia a un lado Maldita sea, no me prepararon para eso Pero, me da igual, me da igual simplemente matar gente y ya está Yo si estuve entrenado para matar gente Ellos, ellos, ellos tienen escopetas, ¿vale? Ellos tienen escopetas Podemos hacer una alianza Y con mi estrategia y tu escopeta podemos salir adelante Antes habló así porque tenía disciplina Pero ya no, ya, o sea, aquí estoy fuera de la base Y estoy, es una guerra civil Bueno, o sea, que me puedo volver otra vez con la estrategia Pero la estrategia no me va a sacar adelante La estrategia no va a permitir que yo mate a 39 personas o más Así que, debo salirme de mi zona de confort No sé que también está haciendo esta voz Pero, en mi cabeza suena bien Así que, pues, voy a seguir haciéndola General, he perdido la misión Eres un maldito inútil Hola, ¿qué tal, brother? ¿Qué tal, brother? Esta vez mi misión es de noche No, no, esta vez lo estoy haciendo mal Pero esta vez mi misión es de noche Y no me equipe la visión nocturna porque eso es para niñas Maldita sea, no me voy a meter por aquí porque está muy oscuro ¿Qué tal, brother? Sí, ¿qué tal, brother? No me gusta el sigilo así que me traje mi escopeta en vez de... Pero yo sigo amando mi escopeta Y me da totalmente igual que pienses tú No, espera, espera, no te desuscribas ¿Qué tal, brother? No les conté, pero tengo un hermano drogadicto que sube en Minecraft ¿Qué pasa si pongo esto aquí, brother? Es la coca, brother Acabo de elegir un arma un poco más táctica ¿A dónde vas, maldad? Si pierdes esta misión, voy a meterte al rango por el... Ya entendí, ya entendí No voy a perder la visión ¿Para dónde carajo si vas inútil? Eh... Aquí acaba de ocurrir algo horrible No creo que fuera peor que tu nacimiento Tengo el oro, maldita sea Jonier, por favor, concéntrate, maldita sea Jonier, lo estás haciendo bien Ya van dos oros que conquistas Ni que fuera español Eh, ya van dos oros que... Que puntúa Por favor, ahora no la cagues Tenemos incluso un nivel 100 de nuestro lado A no ser que entre un hacker, ¿no? Que existe la posibilidad de que entre uno Pero bueno, igualmente lo mataré, maldita sea Si me entiendes, no, Billy Tengo una maldita escopeta, Billy Tengo una escopeta, Billy Van a morir horribles, Billy ¿Sabes, Billy? Tengo una escopeta, Billy ¿Qué tal, brother? ¿Qué tal, bro? Ese imán no será el esquivador más rápido del oeste Este video no es del oeste, maldita sea ¿Qué tal, brother? Adivinen a quién yo le hacía el doblaje Mientras jugaba Gears of War Claro que sí, a Coltrane Coltrane ¿Qué tal, brother? Dame una pistola y sigue diciendo lo mismo, malna ¿Sabes, Billy? Es difícil mantener esta voz, Billy Y mucho más por tanto tiempo, Billy Es difícil mantener esta voz por mucho tiempo, Billy Si me entiendes, Billy Maldita sea, Billy Mándale un saludo al diablo, Billy Así que, Billy, hazme un favor, Billy Vete al diablo Yo tengo buenos modales, Billy ¿Sabes qué, Billy? Voy a matar a este tipo, Billy ¿Qué tal, brother? ¿Sabes, en mapas así tan grandes es bueno utilizar la estrategia? Bueno, excepto si el enemigo tiene un XM500 Maldita sea, está complicado llevarse el oro de aquí ¿Ya se lo llevaron? ¿Quién se lo...? ¡Ah, lo tengo! No, no me jodas Esta mierda se acaba de bogear Me morí y me quedé con el oro en la espalda Porque, ¿sabes? Soy un crack, ¿sabes? Si me entiendes, Billy Es que esto solamente lo podemos hacer nosotros, los cracks, Billy Eso solamente lo hacemos nosotros, los cracks, Billy Los maldita sea, Billy Ahí hay mucha gente, Billy No me voy a asomar, Billy Maldita sea, otra vez el diablo No pienso irme otra vez al diablo Maldita sea, me fui al diablo Necesito ayuda, Billy Yo solo no puedo, Billy Ven a ayudarme, Billy Maldita sea, otra vez me fui... Está bien, tengo que mantener la calma Maldita sea, no tenemos ninguna bolsa Está bien, ahora sí voy a mantener la calma Esto se puede ganar Maldita sea, solamente falta un minuto Está bien, ahora sí voy a mantener la calma Maldita sea, Billy Me llevo la bolsa, Billy Por fin sirves por algo Maldita sea, Billy Después de que yo haya subido este video Quiero que todos los del clan Se conecten ¿Por qué? Porque voy a hacer una sala De todos contra todos Y vamos a matarnos Así que gente Ahora sí, hasta aquí les dejo el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así, ya saben qué hacer Así que chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!